¡Suscríbete al canal! 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 DJ Numix Madrugador Se levanta tempranito Y camina rapidito A laborar Porque es ley muy natural Desde que tú eras chiquito Grabar El pan que te cae mejor Ese pie te hace sumar Lo digo yo A levantarse Madrugador Madrugador Sigue madrugando A la labor Te digo que la mañana Es bendición De Dios Para que pedir sustento Sin contento Sabe madrugar Así como el ruiseñor Se levanta bien temprano Sale hacia el trabajador Derechito pa'l trabajo Como el ruiseñor Madrugador Se levanta cantando Nunca debes esperar Por lo que te dé la gente Si tú puedes madrugar A la hora del sol naciente Como el ruiseñor Madrugador Se levanta cantando Y amaneció Las campanas Oigo sonar El poquí lejos se va Levanta trabajador Como el ruiseñor Madrugador Se levanta cantando Ay, loré, loré Loré, loré Qué bonito pa'l trabajo Derechito ya se va Y raya el trabajador Y ahora Papo Luca El que no madruga Porque se acosta tarde Se acabó la tristeza Ahora el que ríe Soy yo DJ Numix La hice para mi amor Mas usted no me entendió Se les hizo la ilusión Que había en mi corazón Es feita toda ternura La que había dentro de mí Y usted fue la criatura Que me hizo tan triste así Y ahora Usted pasa Y yo me río En la vida Todo pasa Y usted también pasó De las flores Usted era la más bella Linda rosa perfumada Que con su amor Se marchitó Si no te quiero más Te dije Tantas vueltas que uno da Que a esta ciudad yo volví Y fue el mismo lugar Donde un día La encontrarán Era menos a mi lira Y mi humilde inspiración Y su amor fue la mentira Que engañó mi corazón Y ahora Usted pasa Y yo me río En la vida Todo pasa Y usted también pasó De las flores Usted era la más bella Linda rosa perfumada Que con su amor Se marchitó Ya te dije que no Oíste Llevan dos Yo jugué cartas marcadas Me engañé Y no sé por qué Quise orientar su vida Y ya ven lo que pasó Ahora me fue la aventura Que en el pasado quedó Y usted fue la criatura Que murió sin oración Y ahora Usted pasa Y yo me río En la vida Todo pasa Y usted también pasó De las flores Usted era la más bella Linda rosa perfumada Que con su amor Se marchitó Usted lo buscaste Usted ya pasó Usted ya pasó Usted ya pasó Usted ya pasó Pasó de moda Usted ya pasó Yo jugué Yo jugué Yo jugué Yo jugué cartas marcadas Y en el juego Gané yo Usted ya pasó Ya te estás poniendo flaca Usted ya pasó Todo Todo, todo, todo Todo pasa en esta vida Perdí el caché Y el sabor Usted ya pasó Tantos que dicen Tantos que dicen Tener un pasado Usted ya pasó Oye mi consejo Quítate la carenca Que ya pasó El carnaval BG Número BG Número BG Número La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Canto a la vida Es amor El mensaje que cierra Toda mi ilusión Porque tú has hecho en mí de nuevo renacer alegría y pasión Luego la felicidad como oído al amor que le haremos tú y yo Como canción feliz cantada por los dos en un ritmo de amor Cántale al mundo, canta corazón Cántale a la vida una linda canción Nunca he logrado otro amor, por siempre brillará como estrella fugaz Y ya florecerá la rosa del jardín de la felicidad Cántale al amor, de felicidad Cantale al amor, de felicidad Cantando se olvidan las penas, cantando se olvida el dolor Cantale al amor, de felicidad Amor, 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 amor De los más lindos señores que nos dio el Señor Cantale al amor, de felicidad Amor, amor es un árbol sin nombre Y se ilusiona el hombre por una mujer Cantale al amor, de felicidad Del amor, del amor De rompe el coco Cantale al amor, de felicidad Bele, 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 bele �, bele, bele aug moeten BEJ NUM рассказ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!